Nada queda No te irás ¿Qué ha pasado? Si tú y yo en el pasado Siento que fuimos mal Y hoy te vas Esta luna llena te me llevarás Dime que al mirarla me recordarás Dime que me quieres porque yo sé que me quieres Y aunque debas no me olvidarás Yo te confieso Que me haces daño Tú no te has ido Tú no te has ido Y yo ya te extraño Sobraron besos Me faltaron años Y si no vuelves Si tú no vuelves Mejor me engaño Tú no te has ido Tú no te has ido Y yo ya te extraño Música Si esta luna llena te me llevarás Y dime que al mirarla me recordarás Dime que me quieres Dime que me quieres porque yo sé que me quieres Y aunque debas no me olvidarás Yo te confieso Yo te confieso Que me haces daño Tú no te has ido Tú no te has ido Y yo ya te extraño Música Sobraron besos Sobraron besos Música Dime que me quedaron años Música Y si no vuelves Si tú no vuelves Mejor me engaño Música Tú no te has ido Tú no te has ido Y yo ya te extraño Música Quisiera hablarte Y aunque haga daño Música Prefiero herirme Antes de irme Sin dos extraños Música Música